Mujer bonita, la que anduve pretendiendo, la seguí por ocho meses y apenas me está queriendo. Chaparra de mi amor, chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño, así mi vidita, yo te lo juro que te amo tanto. Chaparra de mi amor, chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Chaparra de mi amor, 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 chaparra de mi amor Gracias por ver el video.